Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hoy hablaremos del estrés. ¡Wow! ¡Qué estresante! Yo soy Frank Suárez. Especialista en Obesidad y Metabolismo. En el libro El Poder del Metabolismo hay un capítulo que mucha gente pues le ha hecho caso y es que este capítulo se llama El Estrés Engorda. ¿Por qué es verdad que el estrés engorda? Cuando una persona está pasando estrés, ya sea estrés nutricional o estrés emocional, como quiera que sea, engorda. A veces hasta tener la relación incorrecta de pareja, la engorda uno y ese es el tipo de cosas que se explica en el libro El Poder del Metabolismo. Ok, pero hoy vamos a hacer una serie sobre el estrés porque muchas personas nos preguntan sobre el estrés y sus efectos. Así que vamos a empezar. Voy un momento a la pizarra para darles un poquito primero de la historia del estrés. Así que vamos a hablar de estrés. Ok, bien. No exageres, Jorge. Ok, Jorge saluda. Sí, Jorge siempre. Jorge tiene su fanaticada, su fanaticada. Ok, bien, vamos allá. Vamos a empezar por decir que la persona, el personaje crucial, el principal que tuvo el estudio más importante relativo al estrés, inclusive la persona que acuñó la palabra, que creó a la palabra estrés. Era un científico, era un científico, de nombre Hans Selye. Después cuando tenga una oportunidad lo revisa y le pregunta al que se la sabe toda, Mr. Google, pregúntele sobre Hans Selye, ¿no? La historia es fascinante. Hans Selye, que de hecho era de origen húngaro, Hungría y Austria estaban relacionadas y él era de origen húngaro, ciudadano austriaco, de Austria. Su nombre verdadero en húngaro era Janos. Así que era Janos Selye en húngaro, pero se le conoce científicamente como Hans Selye. Ahora, este señor Hans Selye, que nació allá en el 1907 y murió en el 1982, cambió la ciencia. Mucho de la información que yo luego utilicé para publicar en el libro El Poder del Metabolismo, la extraje de los libros que leí del señor Hans Selye. Él escribió un libro muy, muy famoso que lo recomiendo para cualquiera que quiera saber de ciencia que se llama El Estrés de la Vida, The Stress of Life. Un libro fascinante. Les hago la historia de cómo llegó esto del estrés que tiene que ver con el metabolismo. Fíjense. Si uno quiere vencer un problema, uno tiene que pensar por entender el problema. Entender el estrés es poderlo vencer. Si no lo entiende, pues no lo puede vencer. Entonces, este señor Hans Selye lo que hizo fue que él dedicó toda su vida a estudiar el estrés. Para que tenga una idea del historial de cómo salió esto, hay una encuesta que se hizo allá en el año 2002 donde se tiró una encuesta internacional para ver cuáles eran los científicos que más estudios clínicos habían publicado y se hizo una lista especial. Por ejemplo, un científico que ha publicado 100 estudios clínicos se considera mucho. Uno que ha publicado 200 estudios clínicos, que son estudios que se publican en los jornales de ciencia, eso es muchísimo. Uno que ha publicado 300, eso es una variedad de estudios clínicos que una persona ha sido autor de ellos porque es pura ciencia, ¿no? Pues Hans Selye cayó entre los pocos científicos que ha publicado más de mil estudios. Este señor publicó más de mil estudios clínicos, científicos, libros, artículos sobre su investigación sobre el estrés. Su vida fue investigar el estrés. Leer a Hans Selye y entender el estrés es la misma cosa. Uno empieza a verlo con sus ojos en la vida alrededor y puede entonces entender cómo lo podemos utilizar para controlar mejor y restaurar el metabolismo. De hecho el señor Hans Selye, esta encuesta reflejó que él había escrito más de mil 700 estudios clínicos publicados. Así que de los autores de estudios clínicos científicos más importantes del planeta. Entonces, vamos a ponerlo ahora en, como nosotros decimos aquí en Puerto Rico, en arroz habichuela, arroz y frijoles, que quiere decir en palabras sencillas. Fíjense. La importancia de lo que descubrió el señor Hans Selye en cuanto al metabolismo es la siguiente. Si usted tiene un cuerpo y el cuerpo empieza a engordar, pero sobre todo si empieza a engordar en el área de la barriga, en el abdomen, eso es principalmente causado por el estrés. ¿Por qué causado por el estrés? Porque el sistema del cuerpo humano es un sistema que está dominado por el sistema nervioso. El sistema nervioso que sale desde aquí, desde el cerebro, baja por todo el cuerpo que es lo que nosotros hablamos en muchos episodios. Hablamos de sistema nervioso pasivo, sistema nervioso excitado. Si usted no sabe este tema de pasivo excitado, vaya y véase el episodio número 199 de Metabolismo TV donde le explica cómo usted sabe si usted tiene un sistema nervioso pasivo o excitado predominante. Todos nosotros tenemos un sistema nervioso, se llama sistema nervioso central autónomo, autonómico, que quiere decir que es un sistema nervioso que funciona autónomamente, que quiere decir que no depende de su pensamiento, o sea está en automático. Ahora mismo usted no está pensando a qué velocidad va su corazón. Usted no está pensando qué está pasando con la última comida que usted comió. Todo eso está pasando en automático dentro del cuerpo. O sea que el cuerpo humano de forma automática, natural e inconsciente administra desde aquí desde el cerebro todo el sistema nervioso que es el que administra a su vez todas las glándulas que producen las hormonas. O sea el sistema nervioso desde el cerebro administra las hormonas, las hormonas, las hormonas y ese impulso nervioso administra en todos los órganos. El intestino, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, todo se administra a través del sistema nervioso usando las hormonas y contactando todos los órganos. Entonces el cuerpo humano es como si fuera una orquesta. Es como una orquesta que tiene un director y ese director está atado al sistema nervioso. O sea por eso es la importancia que nosotros le damos en el libro El Poder del Metabolismo, le damos tanta importancia al tema de usted saber qué parte de su sistema nervioso es más dominante, si lo que llamamos el sistema nervioso pasivo o el sistema nervioso excitado, que es lo que los médicos llamarían el sistema nervioso parasimpático o simpático. Yo trato siempre de hablar en lenguaje de pueblo porque yo me comunico con la masa, con el pueblo, ¿no? Puedo hablar con los médicos y muchas veces sí me interesa hablar con ellos pero me interesa más que la señora que tiene poca educación me entienda. Por lo tanto trato siempre de buscar un lenguaje que todo el mundo entienda porque la clave es que llegue el mensaje, que llegue la información, ¿no? Entonces, el estrés es lo que realmente domina el sistema hormonal. Por ejemplo cuando una persona tiene problemas de familia, problemas de pareja, problemas financieros, estrés, todo eso tiene un impacto sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso fuerza el cuerpo a producir demasiado insulina, demasiado cortisol, demasiado de las hormonas que engordan y la persona engorda, ¿no? Así que una de las formas de uno adelgazar y mejorar el metabolismo es controlar el estrés, pero regreso como parte de esta serie hablarles más en detalle sobre cómo entender el estrés para luego controlar el estrés. Y esto se los comento ¿por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.